Tal y Félix, cerrador de las entidades orientales. Tal y cuando Barrera te abrió con ese hit, ¿qué pasó por tu mente? No, no, en el momento fue un picheo que yo lo quise tirar, pero no como yo lo quería ejecutar. Pero ya, mantenerme enfocado durante el juego, tratar de hacer los treados que vienen y eso fue lo que hice. Seis outs en el día de hoy para conseguir esa victoria. ¿Era parte del plan o tú estabas decidido a conseguirlo hoy? No, no, yo iba a tirar mi inning normal, en el octavo inning cuando sucedió que pude hacer los treados. O sea, entendí que hice muy poco picheo, entonces como Blanco había tirado ayer, y tuvo un inhi largo, hizo mucho picheo, para tenerlo más frecuente para mañana. Yo le di al mal y el que me de la bola, que yo iba para otro inning. Para el día de mañana, Natalia, está preparado también para lanzarse. Mira, acaba de decir Smith Roger que acaba de tirar cinco entradas, que si tarde le da la bola mañana, él sale. No hay mañana, no hay mañana, el día importante. Hoy fue importante, pero el día de mañana es más importante. Hoy yo voy a descansar con Dios ahora y a darle el 100% mañana. San Pedro de Macorís está preparado para recibir un séptimo partido. ¿Cómo se preparan entonces los jugadores para este escenario? No, mentalmente positivo, positivo a dar el 100% a tratar de descansar esta noche y mañana a dar el 100% para darles la victoria al San Pedro de Macorís. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Bueno, mis amigos, un juego emocionante, un partido de espanto y brinco entre las estrellas orientales, los Tigres del Liceo. Fíjense que todavía aquí hay mucha algarabía, mucho gozo entre los estrellistas. No se quieren ir, mire cómo está el público. Smith-Royer le dedicó el partido de hoy a su madre, porque al parecer ya su hermano también. Así que mañana todos los caminos conducen a San Pedro de Macorís. mañana todos los caminos conducen a San Pedro de Macorís. Hay pánico en la cueva de los Tigres del Liceo porque tienen que viajar, aunque ya han ganado dos partidos. Ganaron dos partidos y hay que ver si puede ganar el número tres. Bueno, ya ustedes saben, todo contra las estrellas hoy fue, parece. ¡Gracias! 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 Gracias.